que tal señores hoy los saludamos aquí grupo furia de chicago tenemos un evento en este bonito salón estamos aquí vamos a mostrarles aquí el escenario como quedó hoy ahí está el escenario ahí quedó tenemos un bajito por lado una aérea por lado aquí los teclados ahora vamos a trabajar con los monitores QSC ahí están un parecito nada más para mixer tenemos acá la batería monitor del bajo bueno muchachones nos miramos vamos a ver vamos a ver vamos a ver